gran partida partida de doble los jason que viene ganando le quieren mandar saludos a alguien los jason? a todos los asesinos a todos los asesinos a todos los asesinos a todas las gentes jamás jamás apoyados por Larry a todos los cadáveres de ayer de hoy y de siempre y Otero y Facundo le quieren mandar saludos a alguien a Zapata, a Janes Iversu a Lucía Galindo a Sergio de Linares España pero que se deje de joder Galindo como sometes a los fans como si es mujer que horrible pero es una gran es una gran fan que tenemos pero a Larry que horrible bueno Larry si ves algo comentame estoy en eso, estoy en eso, está todo muy tranquilo clásicas de siempre hoy, mañana y siempre no quiere apostar a nada filmamelo el libro de Linterna Verde mirá lo que pone ni más y todo saca pero mirá saque esos libros ridículos de donde sacó ese libro muy bien jugado eso se va fue una boludez fue una boludez pero bueno Facundo Juárez seguimos con las huevadas mata y le hace la cruz al caballo la buena si señor por fin matando algo mirá 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 y que toca la servilleta mirá que caballo la buena pero mirá que caballo la buena ese caballo no puede no puede existir esa cagada ese miedo esas ganas de poca vida dale con él dale con él dale con él ese caballo no puede existir eh caballos en quinta han dicho que ah bueno esa es una jugada atornilló eh atornilló eh atornilló me parece que se están yendo un poco de mambo no pero lo podemos poner allá mirá lo que fue a jugar ah guay y eso esto pinta ya de otra manera la buena esto ya pinta oscuro a ver si es la buena vamos arriba no te quedes ahora no no te quedes ahora te lo piden tus fans ahí va ya había que haberla jugado hoy hace un siglo hay que matar al ladrón caballo por caballo urgente esa no me gustó eh que lance eh se vienen despacito pero a paso de redoblado se va eso empiezan los lances pero dale con eso ah bueno acá hay cosas muy raras eh todos son el rey bueno esto parece que se termina eh no es tu no mirá Sauron buscando la tremenda se vienen cosas muy oscuras eh y eres la que mató a Godzilla esa fue una huevada a Godzilla el Godzilla queremos matar a Godzilla no permita Facundo en nada una clásica una clásica urgente que hay que hacer si señor si señor si señor clásica en dos pares armaran la máquina las blancas bueno aconsejando el monstruo las blancas están aconsejadas por el monstruo y eso esa pavada comiendo el monstruo ah bueno acá esto ya se está tornando un monstruo cuantos pequeñeses ay mirá siguen mirá pasarela ahora si que se armó todo se pudrió todo volver 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 urgente volver no 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 esto pero es verdad esto no puede ser verdad no puedo creer lo que estoy viendo mirá como se va asquerosamente salir de esa clavada espantosa y eso queriendo tanteando algo a ver si se puede sacar alguna de un boleto y el que quiere entregar mirá que que ultralance me parece que se está muriendo no tenía mejores Facundo y esa torre se fue de la defensa se fue de la defensa muy bien monstruo más todavía a ver si se la hace la buena bueno Facundo se nos quedó eh si y el tiempo pasa ahí va Otero eso es lo que hay que jugar comé comé que le utilice la comida no creo que lo haga ah te vas no no disculpame titán afuera mató ojo que se vienen las dobles de puta madre traete todo el acolchado trae todo traete el acolchado y se acaba amigos esto lamentablemente no la vio ay papá traete el acolchado sacá pasaje a Hollywood se nos van por tiempo pirateados mirá le hicieron la cruz y eso y eso y bueno el ultimo de los lances el ultimo de los lances la mexicanada mas grande del siglo el ultimo de los lances eh se pulió todo se va eso llamá al FBI sacá pasaje aloa se nos van amigos aloa aloja aloja oh que despacito ay papá buscando la que mató a Quincón ahora si que te la clavaron hasta sabes donde no allá y eso que le toca todo jajaja mirá y le hace la cruz se nos van amigos lamentablemente uno cero se nos van por tiempo se nos van horriblemente ganaron los Jason la vuelta jason vámonos otros mirá con el libro el nombre de patri el hijo del espiritu santi si mirá muy bien los jason impresionante